Y hoy a las 7 de la noche, horas españolas se enfrentarán el Barcelona contra el Ibiza en Ibiza por el partido de 16 avos de final de la Copa del Rey y bueno, más que hablar del partido me gustaría rescatar dos cosas relevantes, muy relevantes que se tiene en la rueda de prensa, como lo fue sus palabras en cuanto al tema de Mbélé y eso, que dejó claro que era un jugador que le interesaba mucho en su plantilla que tenía condiciones y que se había visto perjudicado por la poca continuidad que había tenido en los últimos años debido a las lesiones y esto obviamente deja en claro muchas cosas por ejemplo también el tema del 9 que se está buscando y todo este tema que me parece un poco raro pues que Kike Setién diga que cuentan con los que tienen y al referirse a eso se refiere a que cuenta con Griezmann, cuenta con Messi y cuenta con Dembélé y que sí, podemos decir que la mayoría de los técnicos siempre están hablando por el bienquedismo, pero a mí me parece y tiene toda la pinta de que él de verdad cuenta con los jugadores que tiene en este momento y que no quiere a nadie más y que prefiere trabajar con los jugadores que tiene ya en plantilla otro de los temas y es más como una por parte de la gestión de la directiva y es que bueno, Dembélé, y ya esto yo lo he comentado muchas veces, Dembélé costó 140 y pico de millones la verdad no sé cuánto fue exactamente Griezmann otros 120 millones y Messi, bueno, ya sabemos que Messi no va a... es un jugador súper importante, es el mejor jugador del planeta y que no, y que la continuidad la tiene ya asegurada por más que sea, que baje su rendimiento, que lo dudo pero a lo que me refiero es que económicamente nos beneficiaría usar en nuestro once a Dembélé, a Griezmann y a Messi y si es cierto que ninguno de estos jugadores es un nueve puro como tal, pero se puede adaptar el equipo no estamos jugando, no estamos hablando de que Dembélé hace un jugador, un paquete hay que usarlo, hay que, eso, sacarle provecho a ese dinero, esa inversión que se hizo y trayendo a otro jugador no tendría mucha lógica y yo en ese momento cuando vino de Griezmann, yo todavía no tenía el canal y muchas de con la gente que yo podía debatir y decir que yo no quería a Griezmann en mi equipo me decían que estaba loca, que Griezmann es un crack, que tal, que tal pero es el mismo tema que con Neymar, que al haber atraído a Neymar Luis Suárez y Messi son intocables y ya quedaría nada más una posición en el ataque y estaríamos hablando de que tanto Griezmann o Dembélé iban a ser suplentes en algunos partidos afortunadamente, por, sonará feo, pero, o sea, por algún tipo de conspiración del universo Suárez está lesionado y se nos está dando la oportunidad de oro de poder darle y sacarle provecho a estos dos jugadores que sería, bueno, sería súper importante y poder recuperar a Dembélé y esto, vuelvo y repito, ya yo lo he comentado en varios de mis videos anteriores este, y bueno, otro de los temas también relevante en cuanto a la gestión y esto que también se ha hablado en muchísimos medios de comunicación y es lo del club de amigos y sus palabras fueron que él va a, que él no impone nada en sus equipos pero que él siempre va a tener sus ideas y que las tiene muy claras y que él las va a comentar y las va a debatir con sus jugadores en la plantilla con su equipo de trabajo y que, pero, o sea, que eso pues como que no las impone que las debate y las discute con su equipo con su trabajo de equipo y que, pero que él siempre convence de que lo que él está diciendo es lo que se debe y que él siempre va a gestionar todo y sus decisiones van a ser obviamente buscando el bienestar de su equipo, de su club y esto me parece realmente importante por todo lo que he comentado en las últimas fechas de darle continuidad a otros jugadores bien, ya lo estamos viendo que convenció a Messi, a Busquets y a Piqué de que tienen que ceder minutos obviamente ya este tipo de partidos de Copa del Rey ya anteriormente las habían cedido habían cedido minutos en este tipo de partidos pero es importante que ellos cedan minutos no solo en este tipo de partidos sino también en partidos que, por ejemplo un equipo, un partido contra el Leganés con todo respeto al Leganés pero un partido de Leganés en el Camp Nou que nos beneficiaría que nos podríamos hacer algún tipo de rotaciones porque no todos los jugadores pueden jugar todos los minutos y es necesario que los jugadores tengan algún tipo de continuidad y oportunidades para demostrar y sentirse parte del equipo por eso digo que si realmente Kike Setién tiene ese poder de convencimiento y de eso de que pueda decidir y que los jugadores no se vayan a molestar y no vayan a hacer clanes dentro del equipo para sacar a Kike Setién o hacerle la cama y que eso pueda gestionar estos egos de la mejor manera pues es un tema bastante importante ahora enfocándonos un poco en el partido un partido difícil difícil es un partido importante aparte que viene ahora también un partido el fin de semana contra el Valencia y quizás algunos jugadores como De Jong que son importantes en la plantilla tengan la mente más en ese partido que en este por saber que este es un equipo de tercera división y por eso hay que tener cuidado hay que ir mentalizados y concentrados en este tipo de partidos que nos pueden condenar si si los enfrentamos dormidos y y eso o sea es difícil que algunos jugadores puedan tener la misma motivación en este tipo de partidos que un partido importante de Champions por ejemplo y y es importante pasar esta etapa este tipo de partidos y demostrar también los cambios que ya se vieron en el partido pasado contra el Granada y que se sigan plasmando en el en la plantilla en el nivel de juego con otros nombres porque obviamente vuelvo y repito se están haciendo tres rotaciones importantes como son la de Messi Busquets y Piqué y que sin estos jugadores se vea a un nivel de juego y un eso lo que estábamos viendo en el partido pasado un buen nivel no un nivel espectacular pero un buen nivel un nivel llamativo un nivel de que nos siga dejando con esta ilusión y expectativa que nos dejó en el partido contra el Granada y bueno poco más obviamente doy al Barcelona de favorito es algo lógico y bueno déjenme su opinión en la caja de comentarios yo los estaré leyendo y nos vemos un saludo